¡Aplausos! 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 Escucho que mis gris sonidos están enaburados, todos los amiguitos sonidos a usar. En tinieblas se vuelan, con el río hacha en el pato, y una noche serena prendida en mi pata. En tinieblas se vuelan, con el río hacha en el pato, y una noche serena prendida en mi pata. ¡Suscríbete al canal!